El haber participado en la escuela bíblica significó para mí tomar una de las decisiones más importantes de mi vida, que fue el bautismo por sumergimiento. Yo primero estuve reacia a eso, hasta que me di cuenta que lo que Dios me pedía en ese momento era obediencia y fue eso lo que me llevó a realmente bautizarme acá en esta iglesia. Fue para mí un momento glorioso de entrega y de obediencia, porque así lo tomé como obediencia y fue maravilloso porque no solamente yo me bauticé, sino también mi hija y mi yerno, los tres juntos. Bueno, queremos dar un poco testimonio de lo que fue para nosotros el estudiar la Biblia, hacer el estudio bíblico aquí, hacer el curso aquí, primeramente con primeros pasos, empezando ahí, entendiendo lo que son las bases de la iglesia y un poco aclarando nuestras ideas, mi amor, aclarando un poco de que cuáles son las bases sólidas realmente, no solo la iglesia, sino de nosotros mismos, entender el por qué Jesús hizo y pasó todo eso. Empezamos a orar juntos, fuimos perseverantes en eso y gracias a eso pudimos ayudarnos como matrimonio a poder sobrellevar muchas dificultades económicas, de carácter y poder ayudar a nuestros hijos, a nuestros dos hijos que estuvieron en las drogas, pero gracias a que fuimos perseverantes y fuertes y pudimos hacer estos estudios bíblicos, pudimos saber lo que ese maravilloso Jesús hizo por nosotros y hoy triunfante la gloria y la honra es para él porque nuestros hijos están aquí con nosotros en la iglesia sirviendo, trabajando, estudiando de su palabra y por sobre todo siendo fiel a su obra. Y bueno, y nada más quería alentarlo un poquito a todos los matrimonios, a todas las, inclusive a la familia, a que hagan la escuela bíblica de Más que Vencedores, realmente ayuda y ayuda muchísimo, ayuda a que tu corazón sea cambiado. Así que les animo hermanos, hermanas y bendiciones y fuerza y adelante. Antes de los estudios bíblicos tenía cierto temor para hablar de la palabra, para defender mi fe porque sentía que no tenía la preparación, la base necesaria para defenderlo, para hacerlo. De hecho que huía de las preguntas y de los debates. Ahora, no solamente que me siento más preparada, más capacitada, sino que he despertado en mí el interés para estudiar mucho más. Para mí es un deleite conocerle cada día más a mi Dios, cada día me enamora más, me maravilla más. Y les animo realmente a que puedan hacer los estudios bíblicos, pero no solamente para una formación personal, una capacitación personal, sino porque afuera en el mundo realmente hay una verdadera necesidad. El mundo está gimiendo porque no conoce a Cristo y no van a conocer de Él si no hay gente capacitada a hablar de Él. Ser parte de la escuela bíblica me ayudó muchísimo en mi crecimiento espiritual, tanto en mi relación con Dios, ya que anteriormente tenía un conocimiento muy escaso de la palabra. Y hoy en día tengo otra noción, tengo mayores convicciones a raíz del estudio de la palabra. Y el estudio consecuente de la palabra hace que nosotros crezcamos en sabiduría, en el conocimiento, crezcamos en la gracia que Dios nos ha otorgado. Así que les animo a que sean parte de la escuela bíblica, a que se animen y estudien la palabra de Dios.